Todo mi sentido va viviendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Quiero aspirar tu cuello despacito Que la que te pica cosas a boito Nada que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero aspirar tu cuello despacito Quiero aspirar tu cuello despacito Que se ve en tu cuerpo todo el manuscrito Suve la canción Wow wow Si yo no y como padeza tu vệ ganda Ay dale lo selecto Eu vàakes tadi Vaya Qué me viva Seg ver Quiero aspirar tu cuello despacito Quiero irga Quiero orgasmo Quiero irga A ver, le asimiladme. 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 A ver, le asimiladme.